¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Esto no es antes de empezar el vídeo porque me ha dado alergia al tema de hoy, ¿vale? Quiero decir que vengo a trabajar con toda mi buena voluntad. Vengo a trabajar con un Martín en el cuerpo, no me escondo, porque de verdad que para aguantar esto yo necesitaba un chute de algo, porque si bien ayer me descojone grabando el vídeo de Naomi y Adri, ya este ya es un poco como, venga, ¿sabes lo que te digo? Es como, échale ganas, niño. Es que hay veces que echo de menos la hostelería cuando me toca comentar cosas como Laura. Así de claro, no lo digo por Alejandro, lo digo por Laura. Vamos a empezar ya con esta hoguera. Yo en lo particular sentí bochorno por ella. Quiero decir, Alejandro. Sí que es verdad que me decepcionó un momentito cuando el enfrentamiento con el boy scout este, con el Saúl, cuando empezó. ¿Qué se siente al comerse mi papa? Un comentario muy de machirulo, pero creo que también la actitud del boy scout entrando de esa manera provocó esa situación. No la justifico, pero sí que la puedo llegar a entender. Y por parte de Laura, si bien podría entenderla de alguna u otra manera, en alguna circunstancia, tengo que decir que me resulta cansina. Nena, de verdad, eres más pesada que Paola con la calita, y tú en concreto con el tema del retiro. Yo pondría en ese parque una foto tuya y diría prohibido el paso a mascotas y Laura. No sé si se prohíben mascotas en el retiro o no, pero bueno, el cartel de Laura lo pondría igualmente. Lo pondría con neones, foforito, y repartiría carteles con se busca, que no entra al retiro por todo Madrid. Lo digo en serio porque tu obsesión ya con el puñetero parque me tiene un poquito cansado. ¿Sabes lo que hice? Me he ido al TikTok de Alejandro y le he puesto a Alejandro para cuando me llevas un paseíto por el retiro. Se lo he puesto con dos cojones. ¿Por qué? Porque quiero sacarme una foto en el retiro con Alejandro remando, con esos brazos, con ese torso, a Herculeo, a Polinio, y yo sacándome una fotito así y etiquetando a Laura. De verdad que lo estoy deseando solo para que se calle la hoja. A mí el retiro tampoco es que me interese mucho, pero es que joder, que guineo de señora con que ha sido ella misma y el retiro, ella misma y el retiro. Bueno, pues si tanto quieres ser tú misma, haz caso a donde quieres ir y retírate. O sea, desaparece, pero no, ahora me lo han puesto a un first day. Mi programa favorito, junto con el 25, bueno, de verdad, estoy enganchado a los concursos de palabras de Telecinco, y cuando no los veo, me pongo en TikTok a ver los extractos. Estoy enganchadísimo. ¿Ustedes los ven, este tipo de programas? Bueno, vamos a comenzar con la hoguera, porque ya les digo, el reencuentro fue súper frío, porque mientras Alejandro miraba al infinito, la otra venía desfilando, que se pensaba que esto era mi agente especial. Y estaba así Alejandro mirando para enfrente, pero con una dignidad, y dice, no me vas a saludar, no me vas a llevar al retiro, tío. O sea, yo ya que estaba ya en un mundo, a ver, esto no pasó tal cual, pero se le estaba pasando. Ella ya, yo creo que en su momento, creo yo que lo que ha pasado con Laura, bueno, primero, que le sopla el aire y no sabe de dónde viene. Segundo, ha llevado tú a Alejandro a Finisterre, jaque mate. Y tercero, creo que en algún momento, contándole a alguna amiga o algún amigo, unas carencias que tenía con Alejandro, que puedo creer que a pesar de que fuera el novio perfecto, ella tuviera carencias, porque lo que para nosotros es perfecto, para otras personas a lo mejor no lo es. Y creo que le dijo a su amiga, es que llevo aquí viviendo en Madrid, no me ha llevado ni al retiro, tía. Y creo que alguna le dijo, hostia, en serio, eso me parece súper fuerte. Y creo que de ahí ella se ha montado en la película de que esto es un trauma, como cuando yo con la Barbie. Quiero, ya yo tengo mi Barbie, cariño, mi trauma superado. ¿Y tú? ¿Has ido al retiro, cariño? ¿Has ido al retiro, Laura? ¿En serio? ¿Estás triste, Laura? ¿Por qué no has podido ir al retiro? Guapa, ahí en su pedrestad, es que la tengo montada, como diría Christopher. Alejandro dice, mira, te voy a decir una cosita, vamos, es que ni se despeinó, ay, perdón, no se despeinó, sí, está rapado. Pero Bay le dice, todo lo que has criticado, todo lo has hecho. ¿Qué es aquello en conclusión de esto? Pues que Laura es la típica, que empieza en casa a ver la Isla de las Tentaciones, se pide un KFC o lo que sea, se pone a verlo y empieza, oh, menuda cerda la marina, tío. Tiene novio, Jesús, que es un buen tío, y se cuesta con el otro. Claro, que el otro no vale una mierda, se ve que la va a dejar. Es la típica, la típica que desde su casa está todo el día criticando a los que caen en la tentación y todo lo ha hecho, pero según ella, es porque ella era ella misma. Prepárense, porque lo de la frase de fui yo misma la ha repetido como 94 veces, ¿vale? Yo me gustaría, ¿ustedes se acuerdan del capítulo South Park donde contaba la cantidad de veces que decía la palabra mierda? Que empezaba a salir un contador cada vez que alguien decía esa palabra, pues habría que haber hecho lo mismo con Laura porque esto ya es de memes. Pero bueno, Alejandro ha destapado a Laura y no me refiero que le haya quitado una manta, sino que ha dicho, ¿fuiste tú la que se empeñó en venir a vivir a Madrid? ¿Fuiste tú la que se empeñó en estar conmigo y en hacer deporte por las mañanas? Me dijiste, ¡guau, qué guay! Yo quiero cambiar mis hábitos, quiero hacer deporte contigo, entrenar juntos por la mañana. Me parece súper romántico, tío. ¡Guau, Laura! Y es que ustedes dirán, ¿y por qué hay que creerse lo que dice Alejandro? Pues porque lo confirmó ella en el vídeo que le mandó en la tabla a Alejandro. Sí, ya fue la que dijo lo de casarse y todo el rollo. Mira, la tía no ha dejado, aquí ha pillado a los niños chicos, las chinas del barrio, ha pillado a todo el mundo. La chavala criticó hasta más no poder. ¿Qué es lo que yo digo? Yo puedo empatizar con que has sido tú que has dado cuenta de que no quieres la vida que tú llevas, pero hacía falta arrasar hasta con los amigos de Alejandro para justificar que quieras escapar de esa vida. Que a ver, que tampoco eres o dirige por en vacaciones en Roma, chica, que no tienes obligaciones monárquicas, que es una relación y lo podrías haber hablado, pero es que me di cuenta aquí dentro, yo eso lo entiendo, pero no le puedes culpar a Alejandro, entonces, si tú te has dado cuenta, lo que no puedes hacer es coger al Boyes K.O.S. que parece que vende galletitas de avena por las puertas de la casa para irse de viaje de fin de curso y decirle a que Alejandro prácticamente es la peor persona que ha pisado en la faz de la tierra, mientras el otro está rezando al borde de la cama. Es que se ha visto patético lo de que ya lo criticara él, no es su religión, yo no me meto en la de nadie. Bueno, Alejandro dice que él sí que ha sido real, porque empieza, tú no has sido real, ha sido muy falso, y le dice a Sandra Barneda, pero ¿por qué dice, por qué dice que es falso? Dice, porque no ha sido él mismo, yo sí he sido yo misma. Dice Alejandro, yo he sido yo mismo, si tú consideras que no he sido yo mismo porque te he respetado, quien tiene el problema eres tú, yo. Uy, qué hombre, de verdad, qué hombre, mira que yo a Alejandro al principio del concurso es que no lo podía ni ver, pero es que ha llegado un momento en que ha ido encrechendo su actitud, se ha dejado llevar, ha conocido a otra tentadora, ha intimado, ha bailado, se lo ha pasado pipa, sin necesidad de echar mierda a la otra parte. Él sí ha sido él mismo, sin necesidad de dar pena a costa de la otra persona. Pero bueno, Laura empieza a gritar, empieza, que me escuches, joder, que me escuches, porque dice que Alejandro no le dejaba hablar, que yo he sido yo mismo en todo momento, y dice, y ¿sabes qué pasa? Que la Laura de fuera era una Laura amargada, y digo, la Laura de fuera, cariño mío, la de fuera es la de adentro, porque si tú me dices a mí que tú adentro has sido la alegría de la huerta, tenemos un claro problema en, yo empiezo a entender que si estás todo el día amargada yo no te voy a llevar al retiro, qué vergüenza, capaz me tiras un remonto a la gara, pero entonces no me vengas a decir que la Laura de fuera era una amargada, porque aquí ha sido amargada por tres, que estás presumiendo de que fuera eras amargada, o sea, lo estás diciendo, oye, y no le llamas, por primera vez no soy yo quien llama amargada a nadie, total, yo sí lo soy, pero yo lo reconozco, pero yo soy amargado fuera, adentro, y cuando grabo el vídeo y cuando apago la cámara, bueno, ella dice que con el paso de los días se dio cuenta de las carencias que tenía en su pareja, que tenía varios problemas entre ellos, que, que es poco, que es poco detallista porque no la llevo al retiro, yo te llevaría al retiro pero un retiro espiritual, a ver si te hacen un lavado de cerebro de estos como el que hacía Nicole Kidman en 9 Perfectos Desconocidos con unos hongos o algo así, a ver si te cambia y a chija mía porque eres insoportable hasta decir basta, pero que hay en el retiro reparten natillas o algo, alguien tiró billetes de 500 euros para el primero que llegue, es que no lo entiendo, chico, yo he ido a Madrid y no he ido al retiro tampoco y no me he puesto y además te voy a decir algo, llevo 35 años desde que nací viviendo en 35, 22 añitos casi que nací viviendo en Gran Canaria y yo no he ido al barranco de las vacas y lo tengo a 10 kilómetros de mi casa y todo el mundo se va ahí, gente alemana y todo el mundo sacándose fotos en ese puñetero barranco porque dicen que es súper bonito que parece el cañón del Colorado y yo no he ido porque la vez que fui me perdí. Bueno, total, ¿qué quiero decir con esto? Que cambié ya el chique porque no te lleva al retiro no es un novio de mierda. Bueno, Alejandro dice que fue súper respetuoso y las cosas como son. ¿Era un poco mete mierda con los compañeros? Sí, pero ¿ha sido el más respetuoso con su pareja? Pues también hay que decirlo. Y ella dice es que fuiste un puto robot y se ve que esa tía no te gusta. Bueno, pues yo lo siento, no quiero ser abogado del diablo, pero el tipo de Alejandro sí era Irene y además Irene era una tentadora súper respetuosa que le dio a Alejandro su espacio, su tiempo y cuando la buscaba ella estaba ahí porque decía me gusta y había una atracción física y eso se nota tía. Es que de verdad me va a caer la del pulpo. Les recuerdo que puedo imitar gallegos porque mi novio gallego y tengo inmunidad diplomática. Lo vuelvo y lo repito para los que se van incorporando como nuevos. Pero que me ha dicho mi novio más felicitado por mi acento gallego. Dice que lo tengo que pulir un poco porque se confunde con italiano y portugués. Bueno, pues ya veré, hijo, ya veré. A ver si tú sabes decir muchacho sin decir muyayos. Yo no digo nada. Bueno, hubo una discusión aquí diplomática. Alejandro dice que ni que ella con Saúl hiciera una pedazo de pareja cuando le vale cualquiera haciendo alusión de que ella empezó con Fran, otro tentador, y que luego se fue con Saúl. Y dice, tampoco que yo vea que sea el amor de tu vida ni que te hayas dado cuenta. Yo sí que entendí que Laura dijera, bueno, Saúl es un medio para romper una relación pero yo no quiero nada con él fuera. Pero es que dice tantas tonterías la chavala esta que es imposible darle la razón en nada. Sandra, porque como ella no paraba de decir es que Alejandro tú no eres así, eres un puto robo, y le dice Sandra, bueno, ¿y cómo es Alejandro? Y dice, él aquí no ha sido el mismo, Sandra, porque él es muy cariñoso, es romántico, es detallista, pero ¿en qué quedamos? Pero no era el peor novio del mundo. Me estás diciendo, no has sido tú, qué asco, has vendido una imagen tuya que no es claro. Yo esperaba que iba a decir, Alejandro es un egoísta, Alejandro es un infiel, Alejandro es lo peor, Alejandro no baja la tapa del váter después de hacer pis. Yo pensé que iba a decir algo así, y dice que es una persona maravillosa, encantadora, respetuosa, cariñosa, pero hija de mi vida, pero si te estás echando piedras tú misma contra tu propio tejado, pero es que ya tú no tienes tejado, tú ya has hecho una claraboya con todo lo que te has tirado. Bueno, en fin, empezaron a poner vídeo y ve a Laura llorando diciendo que no quiere esa vida de casarse y qué tal, y Alejandro le dice, oye, yo tampoco soy del tipo de vida de casarme, quiero decir que me trae que casar como si mi vida se me fuera en ello, en mi concepto de felicidad, y que yo tampoco estoy siendo un hombre obsesionado con el físico, quizás la que está más obsesionada con el físico eres tú que no paraba de repetir que querías cambiarlo, yo no tenía que cambiar, yo estaba trabajando para mi físico y eras tú la que estaba todo el puñetero día que querías entrenar conmigo, y yo te pedí matrimonio aquí porque habíamos hablado de tener una boda como si siempre era triste, pero que me estás contando, o sea, estás planteando a la audiencia y a tus compañeros un Alejandro que no existe y es lo que a mí me está jodiendo más que te hayas dado cuenta de que quieres estar sola o que quieres estar con otra persona. Bueno, lo único lo único que dice Alejandro que es verdad en este sentido que Laura dice que es verdad dice es que lo único que ha dicho Laura que es cierto es que ella propone más planes que yo y ¿sabes por qué Laura propone más planes que Alejandro? y esto es algo que a mí me hierve la sangre que no se reconozca y no se normalice porque Laura tiene más tiempo para proponer planes que Alejandro. Si Alejandro su rutina es el gimnasio, su rutina es cuidarse, su rutina es hacer audiciones porque es actor, ir a festivales de belleza, de cerveza, a ese invítame, lo que sea, pues a lo mejor él en Madrid ya tiene su rutina y no tiene tanto tiempo para disfrutar la ciudad como a él le gustaría y mucho menos contigo. ¿Por qué? Pues porque tiene que trabajar. Si tú tienes más tiempo para idear planes, chicas, es porque tú también tienes más tiempo y esto es una cosa que a mí como me dice mi novio es que nunca propones y digo yo lo único que te voy a proponer es ir a comprar películas con lo cual propon tú y yo me acoplo. Si yo no trabajo yo voy porque si yo voy a proponer un plan todos equivalen a pasar por una tienda de películas ya sea el corte inglés, el mediamar, una tienda de segunda mano y luego por supuesto tengo que saciar mi mono e ir a escaparates de tiendas donde veo cosas que no podré comprarme nunca en la vida pero me gusta que la gente piense que estoy mirando porque me lo puedo permitir yo en el escaparata de Versace y digo no me termina de convencer el cierre uy por favor yo que va pues si la gente mira se va a comprar un Versace bueno en fin Alejandro le dice que es muy feo que hable de su entorno de esa manera porque se ha pasado cuatro pueblos con sus amigos porque ha metido a sus amigos de por medio que sus amigos tienen 30 años no 90 parece que lo está planteando y ella que me bajes la voz que me bajes la voz a mi me hablas bien Laura tu no te mereces que te hable bien nadie ni siquiera la moderadora yo soy Sandra Barneda me levanto y empiezo a coger todo un brazo Alejandro del otro y empezamos todos a hacerte así la cara de Sandra Barneda también era un poema tengo que decirlo porque está diciendo muchacha relájate la mando a callar y le dejo deja que Alejandro hable bueno que Laura por lo visto dijo que se quitó un peso de encima y Alejandro dice joder ella me propone hacer de todo actividades por la mañana me propone entrenar me propone comer más sano porque le preocupaba su físico y ahora resulta que se ha quitado un peso de encima porque ella no tiene que estar contando calorías como si yo fuera la mayonesa ligereza sabes lo que te digo es como que me estás contando o sea te hacía falta decir que Alejandro era lo peor del mundo para justificar que quisieras comerle la boca a Saúl pregunto ella dice que es que no se siente cómoda con los amigos de Alejandro porque no están en el mismo mood yo en eso te entiendo y te lo compro tía pero que no los tienes que culpar a ellos quiero decir esas personas eres tú la que está desencajando en ese mundo y tú puedes decir yo no me siento a gusto porque yo no pienso a lo mejor de una determinada manera pero no puedes empezar pues todos sus amigos son lo peor son unos carcas estos quieren casarse tener hijos quieren entrenar por la mañana quieren una vida no está el problema en ellos que están haciendo la vida que les da la gana eres tú la única que no tiene la vida que quiere deja de amargar a todo el puñetero mundo bueno en fin Sandra dice que él le engañó Laura por ejemplo porque Alejandro dice que le ha engañado y dice mira Sandra me ha engañado porque me ha vendido una vida que quería que ahora resulta que le está diciendo a todo el mundo menos a mí que soy el novio que no quería Laura quería una vida me vendió fuera la moto de que quería un estilo de vida que yo pensé que era compatible con el mío y luego llega adentro y dice que no que ella no quiere ese estilo de vida porque aunque ella diga que se dio cuenta en la isla de las tentaciones ella no para de recordar todo lo que hemos hecho en los últimos ocho meses y me parece una falta de respeto hacia mí pues totalmente Alejandro hijo yo te vamos te como hasta los mocos como ya isaginé bueno Alejandro le pide que no que no lo llame egocéntrico y ella está flipando vamos a ver Alejandro puede ser un poco egocéntrico hay que empezar a diferenciar entre ser egocéntrico y quererte porque tú puedes mirarte en el espejo que te guste lo que estás viendo en el espejo y adorarte egocéntrico es cuando toda la vida tiene que girar en torno a esa persona y todo lo que hace esa persona tiene que ser tu vida pero estamos hablando de que fue la propia Laura quien quería tener esa vida no se la impuso Alejandro Alejandro tenía su estilo de vida cuando conoció a Laura y Laura no tenía estilo de vida cuando conoció a Alejandro tenía novio entonces que cojones venimos aquí porque tú quieres confiar en Alejandro a pesar de que fuiste tú la que tenía novio cuando empezaron la relación eras tú la que quería casarse la que quería entrenar por las mañanas que qué pereza yo cuando ve los vídeos de Tania Medina que va al gimnasio por la mañana digo ni nada no prefiere dormir digo que no has matado a nadie como para tener que ir a entrenar por la mañana pero bueno hay gente que es más productiva entrenando por la mañana y ya está yo odio el deporte yo no me levantaría de la cama para hacer deporte vamos ni aunque mi vida fuera en ello pero yo no puedo pero si me busco una persona respeto que ella esa persona tenga su forma de vida pero no me hago partícipe como para sentirme más parte de él uy qué bonito título para una canción de la sirenita bueno vemos en otro vídeo Alejandro contando que Laura está diciendo cosas muy feas y que no son verdad de él lo cual es cierto y que como le toque los huevos habla entonces por lo visto Laura se lo ha tomado como una amenaza y dice que no mentirá y y que explicará lo que tenga que explicar a mí no me terminó de quedar claro que es lo que tenía que explicar Laura y cuenta que ella sentía mucha confianza hacia él y en un principio pero que se siente decepcionada porque ella hizo lo que sentía otra vez y he censurado como 4 o 5 veces lo que ha dicho porque claro si no imagínate el vídeo yo con haber dicho Laura ha dicho todo el rato que lo sentía el retiro y tiro todo el crédito y las escenas poscrédito Laura llorando porque no ha ido al retiro ya está eso es lo que te hubiera contado yo de esta hoguera Alejandro dice que todo lo que está pasando es doloroso porque entraron porque ella desconfiaba de él y ahora resulta que la tía le ha dicho a la cara que no lo quiere o sea dice entré aquí para demostrarle que podía confiar en mí ella es la que me ha fallado en mí a mí y encima me dice que no me quiere porque cara quiere que se me quede es que yo lo entiendo no sé a ver pobrecito también te digo bueno que ella empieza otra vez que no era ella misma en la vida de fuera que mira lo de no era yo mismo o ahora estoy siendo yo misma o mismo o lo que sea es la excusa más patética de la de que llegas tarde porque había cola yo me creo que ahí atasco un día dos días tres días bueno en la Gran Canaria uno y atasco todos los días a las seis a las siete a la tarde la hora de salir de la hostelería es normal pero hija de mi vida esa excusa está muy de moda tú que has visto todas las ediciones y los has criticado a todos deberías de saber que el público eso ya no lo compra tanto que no era ella misma y que Alejandro y Alejandro le dice pues mira muy bonito pero es que me estás vendiendo aunque no eras tú misma que tenía derecho a ser feliz a buscarte a encontrarte aunque fuera en el camino de encontrarte a ti misma encontraste a Fran a Saúl vale me parece estupendo pero que me has comido la bola con un like aunque no te fías de mí y has sido tú la que me has fallado y me has faltado al respeto pero ya no solo con el tema cuerno sino en lo personal tío mira ya está a nadie le dio ganas yo es que estaba esperando que Sandra le dijera lo de las pulseras en la hoguera pero no me quedé yo con ganas de ese momento Alejandro dice a Laura que no vaya de chula porque empieza porque ella empezó a chistar en plan y mira no vayas de chula porque encima que vienes aquí a joderme la experiencia y va y dice ya pues a mí me hablas bien pero que te va a hablar bien vamos a ver que te hablen bien es un derecho que tienes pero te lo tienes que ganar quiero decir que cuando una persona se está riendo de mi en mi puñetera cara yo a esta persona no le tengo que guardar ningún tipo de respeto por mucho que te quiera porque Alejandro sigue queriendo hasta este momento sigue queriendo a Laura y si tiene tan claro todo que que hacen ahí bueno pues yo te digo una cosa Laura si tenías tan claro que ibas a caer en la tentación o que Alejandro podía caer en la tentación que haces en la isla de las tentaciones no sé es como si yo digo ay creo que mi novio me va a ser infiel me lo voy a llevar a me lo voy a llevar a un club de cruising donde hay muchos hombres desnudos buscando sexo pues hija no sería el sitio ideal para llevar a una persona a ponerla a prueba o si depende de tu mentalidad pero bueno en fin luego nos pusieron un video de Laura sufriendo pero sufriendo de verdad mientras el otro le pasaba hielito bailaba se besaba y el momento más patético que he visto yo bueno no el segundo el primero fue el tatuaje de Alex que ya te lo contaré en otro video y es el momento de ella diciéndole a Saúl ¿sabes qué? te tengo un regalo y dice el otro ¿qué? pensando que le iba a dar un iPhone y dice cierra los ojos y dice ¿qué tienes? cuatro años cariño y va y hace disfrute su regalo ¡ay! pero por favor que basta bueno en fin las caras de los dos porque era la cara de Laura así porque lo vio yo creo que lo vio patético y Alejandro así mientras se escuchaba la saliva de fondo estaban los dos así y se escuchaba y Alejandro y Dios mío parece la naranja mecánica cuando le ponía los forceps así para que viera las imágenes de la violencia uff mira de verdad bueno Alejandro se vira así a ella y le dice estás disfrutando bien uy las preguntas de Alejandro mira que se joda la otra tío así de claro estás comportado de verdad como una cabrona con el chaval no se lo merecía si era tan maravilloso si era tan cariñoso no se lo merecía porque tú me dices a mí que tratas así a un Alex y yo te digo pues que se fastidie él también haz lo que te dé la gana nena reina de la edición pero no es el caso es que no es el caso tío me estás pintando un novio maravilloso y eras tú la que no quería un novio maravilloso que eras a un tío que pase de ti como Saúl que solo te hizo caso cuando se dio cuenta de que iba a tener protagonismo en la cita final que se nota que aquí hay un plus por ir a la cita final pero bueno por lo visto como ya dije Laura es de las que no deja títere con cabeza viendo la isla de las tentaciones y Sandra sí y Dios ay sí nena si tú supieras que los que más critican son los que entran a la isla de las tentaciones y más se despendolan Laura dice que Saúl es una persona importante para ella será por todo lo que ha hablado el chaval porque yo todavía no sé ni cómo se apellida y no se arrepiente porque adivinen que mi tasa de Harry Potter al final se va a romper que ha hecho lo que sentía uy por favor de verdad te imaginas yo yendo por la calle empujo a alguien por las escaleras y digo oh he hecho lo que sentía soy feliz soy libre no he ido al retiro pero he tirado a alguien por las escaleras como showgirls soy una persona muy feliz soy nueva y merezco ser feliz hija no tiene derecho a joderle la vida a nadie con la excusa de querer ser feliz así de claro porque esto es igual que el que dice que es infiel y que tiene derecho a hacerlo porque tiene necesidad de biológica y la pareja que se joda o sea suena igual de repulsivo y de repugnante pero bueno hubo un momento tierno que Alejandro te prohíbo que tengas momento alejate de ella como decía Úrsula al príncipe Eric alejate de ella pero así se acuerdan de ese momento cuando Vanessa empezaba a transformarse otra vez en pulpo bueno de Alejandro diciendo que pues diciendo he sido tu héroe te he enseñado cosas y te prometo que quiero que seas feliz y la música súper bonita digo no pongas música bonita esto es un momento súper patético quiero decir Alejandro tiene todo el derecho del mundo a estar enfadado y la otra no y dice eres mi niña eres mi luz le empezó a decir unas cosas que debería de decirme a mí básicamente se imaginan las invitaciones de boda Alejandro y Alejandro tienen el cordial placer de invitarles a su enlace que tendrá lugar en el parque de retiro mira solo por joder me casaba ahí te lo juro de verdad y para celebrarlo nos vamos a ver el musical del rey león y que Alejandro también dice es que Alejandro nunca propone planos coño y cuando te propone un plan te iba a ver un musical que es carísimo Alejandro donde firmo bueno Alejandro entiende que ella se diera cuenta de lo que necesitaba en su vida y nosotros como espectadores también lo que no entendemos todo lo demás a ver si me entiende se empezaron a mirar mutuamente pues saben que ya en este momento donde se cogen de la mano y empieza a sonar música súper romántica que a ver cuando ponemos Cristina Aguilera también les digo estoy hasta los cojones de escuchar siempre las mismas cuatro canciones de mierda y le dice que está muy guapa y que le ha echado mucho de menos Laura por su parte si es que no ha nombrado el retiro vale spoiler le dice que le da pena que entraran súper súper enamorados y que ha sido una de las personas más importantes en su vida por eso lo ha insultado lo ha criticado ha dejado vamos no dejó ni al perro sin criticar sabes pero bueno y lo que más gracia me hizo es que Laura le dijo gracias por haberme sacado de la mierda donde estaba tócate los cojones estabas metida en la mierda este chaval te sacó de ella te hizo creer en el amor te hizo creer que existe la fidelidad te hizo creer que existen los románticos que hoy en día gente romántico romántico no soy ni yo que a mí Alejandro viene por la mañana con el desayuno con una rosa le digo la rosa te la voy a meter por el escroto ya te puedes llevar el desayuno dejarme dormir y cuando me levante ten la decencia de no hablarme en dos horas te lo pido hasta que yo te diga buenos días ahí empieza nuestra vida en común Alejandro te lo pido por favor o sea te sacó de la mierda y se lo has pagado de esta manera diciéndole que no es lo que quieres en tu vida o sea podemos decir que lo has utilizado un poco como vía de escape y salvar una situación tuya personal y cuando crees que ya no te sirve lo has tirado a la basura porque es la sensación que me ha quedado a mí dentro me ha dado muchísima pena este hombre quiero decir y a mí normalmente no me da pena nadie en la isla de la tentación bueno Elena Elena sí que por cierto vieron el avance que Elena Elena estaba contada y luego el David diciendo una cosa no voy a decir el que por si alguien no vio el avance y Sandra Barneda diciendo me voy David no pienso soportar que hables así no sé qué hay que esperar que no se fuera con Laura también bueno en fin que ella quiere que Alejandro tenga claro que primero fue el cambio de mente de saber que no lo quería en su vida y luego fue cuando se besó con el Boy Scout que no fue que se enamorara del Boy Scout y dijera pues ya no quiero Alejandro sino que ella primero se dio cuenta de que la vida que estaba llevando no era la que quería llevar y que luego pasó lo de Saúl yo de verdad hija que estando Miguel el Miguel este el jugador de Rubio a lo que quiera que juegue este señor porque ya me han corregido como 40 veces a lo que juega yo la verdad es que no concibo otro tentador no seré yo que soy más corto que el mes de febrero Alejandro estaba rotísimo como tú imagínate la persona que tú más quieres que pensabas que vas a salir con ella y que te diga es que ya me he dado cuenta aquí de que no te quiero y él sí quiere a Laura yo no sé ustedes pero a mí se me estaba rompiendo el puto alma yo estaba de Dios mío yo quería ver este programa para echarme una risa y estaba llorando por él cabreadísimo por ella de verdad en serio pero Alejandro aún así ¿sabes lo que le dijo? dice te deseo lo mejor es que esto es un hombre de la copa vamos como la copa de un pino es un caballero una persona bien hecha una de verdad hijo salvo que a lo mejor no sabes ni lo que significan los tatuajes que tienes en los pectorales eres una maravillosísima persona bueno Laura al final decide irse sola para quererse más y conocerse mira Laura yo creo que lo que peor te podría pasar a ti en la vida es conocerte nos ha pasado a nosotros como espectadores imagínate a ti misma que tienes que convivir contigo lo que te quede y bueno y que no se ha planteado salir con Saúl aunque han hablado de tener planes fuera y tiene pensado conocerlo y la cara de Alejandro cada vez se venía como más abajo y yo bebé bebé me iba a tirar yo en plancha yo no sé como los cámaras no aguantan tirando la cámara al suelo diciendo Alejandro todo va a pasar cariño mío todo toda la vida hay una oportunidad para ti para ser feliz yo puedo hacerte feliz el problema es que tendrías que aguantar a mi perro y a mi novio ¿sabes? o sea si tú quieres que nos casemos nos tenemos que casar los tres yo a mi novio no lo dejo por nada en el mundo pero bueno y Alejandro por su parte decide irse obviamente solo no hubiera pegado mucho que se fuera con Irene porque no lo sentía sinceramente sí que tuvo una atracción física pero no lo suficientemente fuerte como para decir pues antes de irme solo prefiero irme con Irene entonces considero que que Alejandro ha sido una persona muy madura Laura muy buenas tardes lo siento no empatizo con ella el ejercicio era empatizar con ella el ejercicio era entenderla a ella porque Alejandro ya lo entendía y no he podido hacerlo porque su actitud no ha ayudado la falta de autocrítica la falta de empatía con con lo que quería expresar creo que entiendo el trasfondo de lo de Laura de entrar y decir no quiero no quiero la vida pero es que es la vida que tú has planteado y hubiera estado bien que dijeras no quiero la vida que yo había configurado junto contigo pero no culparlo a él de todos tus males y luego decir que ha sido la mejor persona del mundo y que te ha sacado de la mierda y que además ha sido un novio de 10 no tiene sentido entonces el público no te apoya por esa parte sí que el apoyo lo de oye me he dado cuenta de que no quiero una vida tan perfecta quiero una vida llena de retos quiero una vida de soltera quiero conocer gente quiero divertirme quiero ver que me depara la vida me he dado cuenta de que no tener pareja no significa morirme como le pasó a Lidia a pesar de que quiera seguir con su pareja pero las maneras que tuvo Laura de hacer las cosas han sido nefastas del principio del concurso aunque no nos diéramos cuenta hasta el final creo que ha sido nefasta como concursante pero sobre todo como novia y no ha estado a la altura de una persona como Alejandro que tendrá sus 20.000 fallos y a lo mejor es un picaflor y a lo mejor es egocéntrico narcisista lo que tú quieras pero sin embargo por ella que era lo importante se desvivía y quería ser el novio perfecto para ella para que no volviera a sufrir por amor y creo que ella ha sido malagradecida con eso y no le dio el final no digo que tuviera que seguir con él por obligación pero sí darle un final digno a la relación y no quedar como el culo pero bueno señores y señores eso no deja de ser mi punto de vista y ahora llega el momento en el que tú me pones el tuyo en los comentarios espero que te haya gustado este vídeo déjamelo saber con un buen like que sabes que es lo mejor que puedes hacer para que mi canal se mantenga a flote y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que será sobre Marina y Alex chao nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo